Vale, aquí tenemos el mazo interactivísimo también de Ambush. Me da un asco tremendo este mazo, pero sin embargo estoy planteándome jugarlo en el torneo. ¿Que sí o que no? Es que es funcional siempre. O sea, jugas tú solo, el rival simplemente es un tío que está corriendo, pero clavando los codos en el suelo de, tengo que ir más rápido que él, y tú, la 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 la, que me ha tocado, lo dejo caer en la mesa, la 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 la, mira esto también. No es tan fácil jugar a Ambush, hay gente que juega muy mal a Ambush. Hombre, hay gente que juega horrible, y había algunos mazos que la gente llevaba... Uno que juega muy bien Ambush es Podwasher. Podwasher creo que es el mejor jugador de Ambush, por lo menos de nuestra región. Europa, América, creo que es de C.A.O. Y Azure Cloud también. Podwasher me parece el mejor. Podwasher sin duda, es el mejor en Ambush, siempre que Ambush ha sido disponible lo ha podido jugar. Y hasta cuando no. Hombre, y hasta cuando no, también. Pero eso es como Derseyo y Atmos que jugaban Burn de Rune cuando no era meta. Y la gente, ¿cómo has llegado al top 8? Pues he llegado. Es lo que hay, cuando alguien juega algo que es su mine, le puede sacar mucho más partido. Pero es como yo en el LoL, yo juego cosas que no son meta, pero son mis mines, y destruyo como ellos. A mi mismo me estoy jugando un poquito, a ver qué tal estaba lo del LoL y mis mines. No puedo decir que haya jugado mal. Hmm... Pues... A ver, a ver, porque... Pain, recordemos que es un tío de la Contenders y que fue al Mundial, por parte de Europa. O sea... Aquí tenemos a bastante gente de renombre. Tenemos a Noir, tenemos a Pain, el a Dream, tenemos a Azure Cloud... O sea... Hay alguno que ha sorprendido. Incluso estaba más sorprendido a él que los propios organizadores del torneo. Pero bueno... Hmm... Va primero Frost. Y el primero con este mazo es... bueno si tienes una opción de tener al... al... al Reward en la mano. ¿Vale? Hmm... No son las cartas más rápidas del mundo, pero bueno, ese 1-1... Le puede dar un poquito de daño constante. Que al final se podría acabar sumando. Y también le puede hacer frente al... al... al 1-1 que tiene Frost en esta ocasión. Wow, se lo quita todo. Sí, hay que buscar el... Sí, hay que buscar el Reward o el Castillo. Buah, ahí le vuelve. A ver... No está mal. Podría ser mucho mejor, claro que sí. Hay 6 cartas en el mazo que hubieran sido mejores que estas que tiene. Pero... Ey... Tampoco está mal. No 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 está mal. Lo importante es que te diviertas y que le puedas sacar partido a lo que tú estás haciendo. Y a lo mejor tú eres el determinante en la partida. Igual que en estos, solo que aquí no tienes compañeros de los cuales depender. Aquí eres tú contra tu rival. Y contra el mazo. Tú el rival y Kimura. Y Kimura. Sí. Está Kimura en el mazo, así cogiendo las cartas de... Mmm... Hoy te toca perder. Y te pone la carta mal arriba. Y ya está. Tú el rival y Kimura abajo del ley. Mmm... Frost no tiene mucho más que pensar. O sea, turno 1, esto es lo que tienes que hacer. Vas rascando daños. Con que pegue dos veces y ya te estás quitando un bufo que le tienes que dar a un bicho. ¡Ese Shiba va a doler un montón! Si llega hasta el turno 6, ese Shiba va a ser terrible. ¿Se estará pensando en tirar a un Ibori? ¿Se estará pensando en tirar a un Ibori? ¿Eh? Ibori de uno. Dos PP y un daño. Sí. Se lo puede estar hasta planteando, ¿eh? Está respirando muy fuerte... Como diciendo... Uff... ¿Lo gasto o no? Vea que está tranquilísimo. Igual que en todos los torneos. Puede que esté ganando por paliza o que le estén haciendo algo que sea más 18. Que su cara no cambie. Venga, la cara. Es Mork. Lo bueno que tiene Payne en esta ocasión es que como él va segundo, tiene la capacidad de tirar al Shutter Nui y nada más entrar. Eso sí. Lo que necesita son defensas. Y eso no lo puede conseguir de ninguna forma. Un hacer es tal vez... Mira, esa Loli ahí es molesta. Pero bueno, ya le ha rascado dos de daño. No está mal. Alta mano. No puede hacernela con ella. El típico 0-1 que vamos a hacerle. Sí. Y estos son los problemas de este mazo. Es como jugar el mazo de Amat y que no tengas a Amat. Es lo mismo. Solo que con menos recursos intermedias. Así que... Parece muy bien para Payne. Qué cara de Payne. Payne es el idem con el nombre. A ver, Payne sabe lo que está sufriendo ahora mismo el rival. Y sabe que tiene que tirar un Ivory al aire o no va a coger al... al reward. Mira la Ivory que la podría haber jugado en turnos anteriores. En verdad no, porque no había perdido otra. Pero bueno. ¿Vale? ¿Suten Doge? ¿En qué? A tiempo todavía el reward. ¿Verdad? Muy tarde, eh. No sé si muy tarde. Tarde, sí. Tarde. Tiene que evolucionarlo y con la Ivory es que no puede matar. No puede matar a Suten Doge. Como que no va a ser el survival loot. ¿Evolucionarlo? Tira el Buffo de Coste 3 y la Taberna. Tal vez. Primero el Evo. Obviamente. El Evo va a caerse, sí. Yo creo que buffar, pegar a Ambush. Creo que es eso. Creo que es eso lo que tiene que hacer. Por rascar daño De alguna forma Le hagas a 13 Con 5 de ataque A ver Si le tocar El de atacar dos veces Tampoco tiene la victoria Asegurada También puedes hacer Evo Ufo Contra El shooting Literal El ping El Evo tiene que hacerlo Para arrancar También puedes hacer El hechizo de 4 Contra shooting Y hacer el crash ¿Vas a pasar? Mira la cara Pega Ambush Y a rezar El de El de El de El de Es un poco Me Si Invoca Toca No Puede tirar ahora Esta Esta recuerda Que si Ella evoluciona Invoca a su padre Que es un fantasma Y se muere El fantasma Si muere Le da un buffo A otro bicho A dos bichos O sea Si no le toca un buffo A ella Puede aumentar mucho El daño En este turno La cara La cara Está el posible buffo Por plantar un 6-5 Y a lo mejor Pierde un daño Pero Da igual Ah Le ha tocado A ella misma ¿Qué lo va a hacer? Tiene un 7-6 El castletal en mesa Una mesa muy complicada De matar No Es que tendría que tener Dos ivories Y Y ya está Solo dos ivories Podría intentar solucionar algo Y ni siquiera con eso Con el doble ataque Hubiera ganado Si tuviera el doble ataque Podría ganar Porque metía el doble ataque Bajaba el Leaver Metía el Y era en 13 Va a forzar un trade Para eso Tiene a la primero La Ivory Contra el Shuten Puede tirar a Ivory Pasa que se muere Igual La cara de Frost Es demasiado buena No se ha cortado el directo ¿Verdad? La cara de Frost Ha sido increíble Por favor Dime que están diciendo En el chat En inglés Necesito saberlo Vamos a hacer repaso En el chat Unos lul hay Lul lul Signos de preguntas Signos de preguntas Alemado Lol Risa Risa Gonca Rank D Con Sid La parte que se denía Sin mismo Pepehands WTF Nani Efes Varios efes Matemática canadiense Top 8 lul A mi Me sorprende Que después de la experiencia Sistema métrico Sistema métrico Sistema métrico Sistema métrico Me sorprende Que después de la partida Que ha tenido Sigue insistiendo Con Imperial Sinceramente Tiene un negromante Disponible Lean sus cartas Chicos Bueno Tiene ahí El reward Si la I se confunden A veces Que maldad Que para ser canadiense Está de manga corta En casa O sea Esas son las excusas Para lo que ha hecho Vale Un núcleo Pain Le puede sacar Mucho partido A ese núcleo Lo bueno Lo bueno que está En una carrera Contrarreloj Y lo sabe Y no está muy bien La cosa Teniendo ya Dos reward En la mano Y ahí está El tercer reward Acá lo que tiene que jugar Es la Kyoka Tempo No tienes el tiempo Para bajar otra cosa Además es relativamente Difícil que te la mate Acá porque tiene El hechizo de 4 Pero no Pero hay Hay muchos hechizos Para que un reward Ya has buffado Pueda limpiar Está obligado A hacerle el hechizo Del 4 No puede dejar Esa Kyoka Evo Que le haga Evo Y encima te pegue No está claro Tienes que limpiarla Obviamente No puede dejarla De nuevo Otro abrazo Bueno La evolución Súper útiles En este match Los abrazos Los abrazos Es totalmente inútil Igual que los Kwon Incluso Bueno Roba el Shikigami 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 Con Shikigami Tiene opciones De poder hacer cosas Pobre No te limpias De ese Shikigami Bueno Pero Igual es Shikigami Evolución Ivory Y ya viene Es un bicho 7-7 Realmente es Ivory No puedes hacer Con Clash Tiene el hechizo Este coste 0 Podría limpiar Toda la mesa Si quisiera Pero bueno Lo mejor Otro reward Si pues No Gracias Gracias Otro reward Guay Que suerte tiene Que le va Todos los buffos Le van al mismo reward Muchas veces es bueno Por el doble ataque Que en vez de Un punto más Son dos Wow Pudo ser el ambrace En este match Lo malo Para Payne Es que no ha tenido No ha tenido La suerte De que le toque A la que da Guardias Y eso le está Pesando muchísimo El ataque Es letal Vale No tiene letal No hagas clashes Es uno Por favor Es capaz Y lo sabes Por coste 6 Recordemos Que puede Tirarse Los 4 Amuletos Estos Sin coste Alguno El hechizo S tiene un aumento Muy bueno Seguramente Va a ir a por ello ¿Tú no irías A por los Por los 4 Amuletos Ahora 9 en área Tan seguida Es que ahora Se puede poner El colgante Y tirar Un Ivory No No se pone El colgante Solo Hacer Ivory De 7 ¿Termina mintido De 7? Vas a tirar Ivory Y volver a las sombras Al reyward De 6-1 O a lo mejor Ni siquiera Ni siquiera Tira a Ivory Bueno Si No lo sacrifica Wow Se la jugó Un montón Eso con Clark Y un Seale Era letra No Porque tiene Una embrace De 2 Que con el Clark Sería 0 5 Tiene que tirar El Segeyami El abrazo Y ya está No puedo hacer nada Se va a morir Ah Se va a morir No, no Espera, espera 9, 10, 11 No ¿Les puede bajar El coste suficiente? No, no puede Bajarles el coste Ah Que pena Es que La única forma De matar Ese Segeyami Que mete la carga Mágica Es Evolucionando y chocando Y no puede morir Así No son suficientemente Fuertes Sus rivales Cuando tu bicho Es demasiado Poderoso En el chat En inglés Dice Que pasaría Si el Si el Rony Tuviera Bazooka Goblin Y pasó Frost Del Amush Bueno 1-1 Aún queda Una última partida Y ahora Vamos a ver Cómo maneja Frost Del mazo De Runico Para no haberlo Querido jugar En todo este rato No sé Que no lo juega Porque Amush Es muy bueno Contra Peluz Es normal Que lo lleve Si pero también Lo jugó Contra A Runico Si tuviera Karil Dice Isaac Con Karil Lo hubiera matado Porque tiene Menos de 3 de vida Vale Tiene una mano De mucho Romo Frost No le conviene Tener tantísimo Romo Necesita algo A lo cual Bajar el coste Y por parte De Payne Es lo más De lo mismo Uff Kwon En la mano Inicial El fanático No está mal Podría ser Otra cosa Como una Kioca Eso sería brutal Tal vez Frost Se quede Solo un Misil Mágico Pero Quedarse Solo La perspicacia Estaría bien Se quita La perspicacia Wow ¿Por qué Tiene que tirar La perspicacia Y no El misil Hay muchas Más opciones Antes de jugar Cartas de coste 2 Y si está Casi nunca Lo juego O sea O sea ¿Para qué Quedarte inside Y te mando Inicial Si no lo quieres Jugar en turno 1? Es como Inútil Buscarte una carta Mejor Pero porque Ya tiene cartas De coste 2 Disponibles Tenía un misil Mágico Incluso Y muchas De las cartas Se pueden jugar Por coste 2 Clark Los golems El hechizo De malaria Si pero Para el turno 3 Pues si no tienes La posibilidad De jugar Nada Al menos Tiene el brujo Del caos Ahí Aunque le está saliendo Bastante mejor Ahora mismo A Curva Pain Todo esto Se va a decidir Más adelante Así que A ver Frost 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 Núcleo Tal vez Si juega Si juega Núcleo Después No tiene Nada Asegurado Para poder Hacer Evolución Es que Núcleo Este mes Es jugoso Ahora mismo No puede Hacer La cosa Mucho Mejor Si Por eso Aparte Tu rival Va a evolucionar Antes que Tú Tiene Bueno Al menos Tiene Disponible De evolucionar Antes que Tú Baja Nada Incluso Cuatro Núcleo Si Sabes O Hay Clar Si Queres Igual Pero Vale Fanático Pues Teniendo Seis Cartas En la Mano Seguiría Con Cinco Cartas Si Puedo Jugar Otro Núcleo Lo Pasa Que El Brujo Del Caos No 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 Sería La Opción Óptima Para jugarlo Como evolución Clarke Mejor Son cuatro Manas Clarke Y a la cara A Shikigami Bueno Al menos Ahora Tiene Otras Cositas Para jugar Puede Tirar El Brujo Del Caos Robaría Dos Cartas Lo Evoluciona Mete Carga Mágica Todo Lo Que Tiene En la Mano Tiene Dos Suspicacias Más Y Las Puedes Jugar Se Llegaría Por Completo La Mano En Siguiente Turno Pero Si Frost Para copiárselos Paine Seguramente Se copie Kwon Puede Copiarse Tanto Kwon Como El Caos No Mal estaría A Ninguna Lago Quien Pain Y Evolución Al Caos Normal Si Pero Bien Ahora Que Toca El Evolución Del Rival Lo Único Haces Es Proteger De Un Clark Pero Ya Te ha Jugado Uno Y No Es Cuestión De Que Te Jueves Otro Clark Ahora Mismo Si Le Vas Para El Es El Y Tienes Tres Evos Hay Que Us En Un Momento Pues Robo De Carta Matando Ahí El Brujo Este Y Es Que Tiene Siete Cartas En Mano Para No Perder Cartas Tendría Que Ir Con Kyoka Para No Perder Perspicacias Tiene Que Ir Con Kyoka Pero Kyoka Kyoka Quedería Muy Tocado Del Trade Si Pero Bueno A Kwon Bueno Almenos Ha tenido A Kwon Antes Del Turno Este Perder Perspicacias Pero No Pasa Nada Porque También Tiene El Que Meter Sigue A Mi Como En Vestida Ahí Está Correcto Ha Dejado Una Besa Fuerte Algo Es Algo Uh Kyoka Kyoka Brutal Perspicacia Si va a ser Kyoka Si no Kyoka Debería No No Tiene Por qué Cuando Es el Misil Mágico Que ha Tocado No Tiene Por qué Hacerlo Pues El Misil Mágico Lo puede Gastar En S El Shikigami Se Puestan Para Ahí Bajaría Uno Del Coste No Está mal Incluso Podría Jugar Dos Shikigamis O Esto Y Un Shikigami Tiene Un montón De Combinaciones Ahí Está Llego Face No Si Tiene Evoluciones De sobra Tiene a Frost Entre la espada Y la pared Hay Hay demasiados Frentes Ahora mismo Abiertos Y con Kyoka No puede Cargarse Al Fanático Y a Otra Cosa Al Mimo Tiempo Tendría Que Tener Toda La Kyoka Entera Ahí Aunque Bueno Puede Hacer Kyoka Kyoka Núcleo Fanático Para Colmo Viene Kwon A la Vuelta Kyoka Núcleo Fanático Y le quedarían 3 manas 2 pps No hace núcleo No hace núcleo Pues no sé por qué Ha contado los pps para otra cosa Pues no lo pillo Por Demon Caller Es que esto lo podría haber hecho igualmente Porque el núcleo cuesta 1 Estar 1 al final y el 3 salió justo Está 3 y es pergusteado O sea, en general cuesta 1 Con los descuentos, ¿entendés? Ya Acá le dio justo al pp Si hacía eso no le hubiera podido bajar Demon Caller Acá van a ver cosas con Kwon No, pero recuerda que la Kyoka esa si lo hubiera evolucionado No, no, es verdad Otro Clark No, puede evolucionar a este Shikigami para matar el 4-2 Lo que tiene que hacer es Probablemente quiera hacer eso Hace Clark Kwon A la vuelta tiene Lethal Tendría que gastar ese Shikigami Shikigami a la vuelta son 3 daños con Kwon Robar una y otra más con el Clark ¿Entendés? No tenés que traer todo Estás a 19 de vida Se está estresando Están jugando demasiado defensivos Para el mazo que están jugando Tío Ahora un tema es ¿Cómo te quitas de encima a esa 4-5 sin un abrazo? Tiene de no robarte la carta buena para el Mirro La única forma de tener una evolución es Gastando el núcleo ahora Y le dejaría sin opciones No se trata de otra cosa Es horrible las opciones que tiene ahora mismo el colega Tenía que gastar el fanático ahí Y aunque limpia la mesa Le entra el otro Kwon Esto huele ya a victoria No tiene nada interesante para jugar No puede responder Tiene que tirar el fanático para matar esto Y lo único que hace es facilitarle las cosas al rival Ni que tuviera letra en el mes Está bien ¿Por qué haces eso? ¿Por qué has hecho eso? ¡Cabroncete! Dice básicamente Mira, da igual Tranquilo Tranquilo ¿Por qué haces BM? Si estaba hablando bien de ti Para mí es un tranquilo Es un tranquilo Total Sí, pero este es tranquilo Como el típico niño del parque No sabe a lo que juega Pero este es como el Le dijo Esto es Shadward Pero tranquilo Como el niño del parque Que está aplastando hormigas Está tranquilo el niño Sí, déjalo Que está tranquilo Está tranquilo Pero es un psicópata Sí, déjalo